Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal que les hablaré sobre qué pasó con Riva y Rodríguez y Mauro Cejas quien estudió en el club Santos y además también para que sepa de dónde venían antes de llegar Santos Ponte cómodo y comenzamos Empezamos con Mauro Cejas quien inició en las divisiones inferiores del club atlético Tampa Bay en donde jugó entre 2002 y 2004, debutó con el primer equipo el 23 de febrero de 2003 en la victoria de su equipo sobre Argentina de Rosario con 4 a 2 donde también marcó su primer gol con el equipo y el último de los goles celestes En el 2005 fue transferido a Neverson Boys, jugó en total 57 partidos con el club y anotó 3 goles El club mexicano para jugar con los tecos de la UAC en el torneo de 2007 Fue cedido al Monterrey en el torneo de 2008 donde estuvo 6 meses, jugó únicamente 8 partidos y solo 2 de ellos como titular En mayo de 2009 se convirtió en el refuerzo de la Universidad San Martín de Porres de Perú Para afrontar los partidos de octavos de final de la Copa divertidos en algunos encuentros de torneo local y nomás metió un gol Regresó al club de partidos estudiantes tecos para el apartado de 2009 7 tuvo destacadas actuaciones y fue titular en prácticamente todos los encuentros que disputó En el apartado de 2011 se fue contratado por el club de fútbol Pachuca en una transacción de 20 millones de pesos a los derechos federativos de Hércules Gómez para el Cresura 2013 pasa el club de Santa Laguna con su compañero Néstor Calderón y con un truque entre las directivas de Pachuca y Santos En su primer gol fue Resultados no tan agradables pero de todas formas están en la zona importante Llega el disparo azul ¡Gol! 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 ¡Aplá! ¡Gol! Puesto por ciento lo van en ganar a Copa MX O Miquet 2 veces en la campaña, la última vez Usted lo vio por I.E.P. en 2 En contra de Leones Negro, remate ¡Gol! Gualdo Mosquera, cabeza 3D El Pachuca, pelota en el área Aquí, de espalda al arco, se da la vuelta Rentería, le pega por abajo, remate ¡Gol! ¡Gol! 14, el Pitu firmó con Monarcas Morelia Para la parte de 2015 Después de una mala campaña, el club michicano Entró en una destructuración en donde Cejas fue contemplado por el estratega Fero Tena, para encargar Tanto el torneo local como la Copa de Libertadores Después Tanto el torneo local como la Copa de Libertadores La tuvo el Pitu Cejas donde resbaló Quizá la más clara, la más frontal Que se pueda presentar aquí Le mete peligro Enrique Pérez, el Pitu Cejas Ahora el disparo ¡Gol! 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 Mete el cambio de frente Ahí está el toquecito de Morales Cejas con el esférico Otra vez Carlos Adrián Buen servicio Buen control de ¡El Pitu! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Y se bota, sale del área, le da la vuelta, José Peña la deja comprometida. Buena barrita de Rodolfo Salinas, antes de su arcaderón y aquí viene el ataque de Monarcas. Cuero se va a meter, Cuero. En este año en Monarcas confirma que estaría con Puebla en la temporada del crossover 2016 en México y disputa la Copa de Libertadores de América. El equipo de Puebla, el equipo de La Franca jugando hoy de negro y tocando el balón correctamente y otro centro largo pasado y otro remate. El líder del torneo son Alebrijes de Brijes de Oaxaca con 19 puntos. Viene Puebla adentro del área. El segundo equipo en avanzar es esta nueva modalidad de Copa MX que se estrenó en este semestre. Tres equipos por grupo, avanzan los dos mejores, el tercero se queda fuera. Y finalmente se fue a su natal, Argentina, a Unión de Santa Fe, Renzin de Córdoba y se encuentra en salimiento de Hulbor de Argentina. Ahora vamos con Rivaido Rodríguez, quien el niño jugaba de Anteoacos en esta ciudad. Debutó en el Danubio, el cual tuvo cinco campeonatos de la Liga Uruguaya. En el 2010 fue traspasado al Tigre de Argentina. En el 2010 jugó durante un año y participando en 21 partidos. En enero de 2011 pasó a formar parte de Belgrano. El 26 de junio de 2011 consiguió un histórico ascenso ante el club Atlético River Plate. Tiene una destacada participación en el partido de promoción. Jugando para el Atlético Belgrano en verano de 2012 será como oficia su traspaso al 100 a Vitaria. Después de jugar seis meses en Europa y de no tener los minutos jugadas que él decía fue cedido a Boca Juniors Puduan por un año. Cuando parecía que se presentaba como marcador central y una nación lo dejó fuera de varios partidos. Y cuando regresó tuvo pocas oportunidades en el primer equipo. En total jugó en el club de la Rivera 26 partidos, de los cuales el 21 estuvo desde el arranque. Marcando un gol, el 22 de diciembre de 2013 es presentado con los nuevos refuerzos de Cruz dentro de Laguna. Su primer partido con el Santos fue un juego amistoso contra Tigres de la Juan. Entró en el segundo tiempo y en lugar de Marc Rosas y a los 11 minutos fue expulsado por llegar de Mara Jesús Doña. Anotó su primer gol con el equipo el 30 de abril en el partido de ida de cortes de final de torno a Cruz de 2014. El partido terminó 5 a 3 a favor de Cruz de América. En el partido de vuelta el 3 de abril anotó de nueva cuenta que era uno de los goles con los que Santos derrotó al América 3-1. Y con esto su equipo avanzó a la semifinal. Y no se eliminaron y se fue ganando la Copa de Maris en el 14. Gol, 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 gol. Al 83 en tiro de esquina, remate de cabeza. Hoy que no puede contener el balón y llega Rivair y adentro. Remate por parte de la Anis y así Rivair alcanza a conectar y ahora sí estaca el Estadio Corona David Lebrano. El detalle de Oribe como que... Llegan al nacional ganando el campeonato uruguayo el 12 de junio de 2015. César mencionó como refuerzo de los liones negros de la UDG en calidad de préstamos. Regresó a Danubio y respuesta a Nubes of Boys. Y se encuentra en River Prey de Uruguay. Y se encuentra en River Prey de Uruguay. ¿Te acuerdas de ellos? Bueno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!